Vamos a hablar de perfumes de mujer, ya sabéis que en la beauty school nos encanta cambiar de fragancia según la estación y ahora no iba a ser menos. Hemos destacado tres perfumes para tres tipos de mujeres, tres tipos de actitud y tres aromas diferentes. Comenzamos con Majestic Boots de Juicy Couture, es la primera fragancia oriental de esta familia y sobre todo la destacamos porque te da como fuerza cada vez que la llevas. Destacamos el praliné que da ese toque sensual, el ámbar que da misterio y el patchouli que será el toque que te cautive. Continuamos con Ópalo de Etnia, es una fragancia que te invita a abrazar, hecha a base de notas verdes como el té, la rosa o el lirio. Esa sensación cosy te la dará el almizcle y las maderas de las que está compuesta. Terminamos con Calix de Clinique, es una fragancia para llenarte de alegría en esos días que son un poco grises porque es atrevida, brillante y súper enérgica. Es un cóctel tropical gracias a la mandarina, el maracuyá, el pomelo y la papaya. ¡Te encantará! Seguro que habéis descubierto tres aromas súper atractivos y que tenéis muchísimas ganas de probarlos. Y si tenéis dudas sobre vuestros perfumes o cualquier cosa relacionada con belleza, ya sabéis que os espero en la Vite School de Tema.